Es un día, ahora prácticamente es el día de febrero y nosotros vamos a dar todo de nosotros y nos vamos a dar la fila para que ustedes tengan todo ahí, pues ya, ya, buencito y solo esperarlos y ya. Más que hay unos premios de respeto. Miren, si usted dice que le entra a todo, le recomiendo que... Hoy vamos a ver si de verdad le querés entrar a todo y a la noche. Y a la noche, fíjense. Usted va a ver si me coge a la foto, ¿cómo se llama? Luis. Luis, para ver si de verdad le entra a todo. Porque aquí vamos a usar prácticamente lo que nosotros andamos viendo es la fuerza, la inteligencia, de todo. No es tan fácil. No es tan fácil, pero tampoco está difícil para que se diga. Así como a ustedes que les apasionan muchas cosas. Porque ellos son inteligentes. ¿Quién, quién es si nomás vamos a subir esto? Sí, imagínate, si no hay que dar una casa es porque si son inteligentes. Entonces usted tiene que dar todo de todo ahora y nos vamos a estar esperando. Sí, así que no, 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 no. ¿Tienes mango, Pach? Ah, mango. ¡Vuela! ¿Qué? ¿Qué? Ajá. ¿Qué? Le dije, ven, vamos a estar. Al cuarto. Entonces nos dijeron, ven, vayan al cuarto, dijo, porque en el cuarto ahí alguien está comiendo, dijo. Y cabal. Vamos a comer. Vaya. Entonces vamos a ir a ver al otro cuarto. Réatelos así. ¡Vuela! Te andan brillando por la ventana. Ya, vamos. Ya, vamos a ir allá afuera, no se preocupe. Ya, vamos a ir allá afuera, no se preocupe. Vamos a ver. ¡Wow! Mira, ve a Alejandra. Uy, cacho, usted, usted sí me admira. No, sinceramente. ¿Se puede pasar, Carla? Sí. Mira, mira. Ya se ve jardineros. Ajá. De todo. ¿Cómo se dice a los que andan en la milta? Ajá, de agricultores. Ajá, a eso, agricultores, en la pintura, en el... En todo. En este caso ya no le dicen mucho gusto, porque... Es mixtado, o sea, prácticamente sabe de todo. Vuela. Y mireme, ¿y cómo ya está listo para la noche? Está reno. Bien. ¿No va a faltar, va? No. Ah, así me llega. Usted no tiene ni idea de lo que va a suceder ahora, ¿verdad? No. Pero está emocionado por venir. Pero mire, para que ustedes no sienten el trabajo y digan, vaya, lo voy a hacer rápido porque ya quiero que llegue a la noche. Miren, hay unos premios de respeto. De respeto. Cierto. De respeto. Sí. Si antes no tuvieran la oportunidad, hoy van a tener la oportunidad de muchas cosas. Porque hoy es un premio y todo, todo lo que hago es solo para ustedes. Cierto. Hoy es el día, como yo andaba diciendo, hoy no es nuestro día, sino que hoy es el día de ustedes. Ahora. Porque se lo merecen y de verdad lo tienen bien merecido. Yo a él le voy a regalar una manguera para que él esté regalando todos los días. Y más flores también para que cohesen. Y más flores también para que cohesen. Y más flores, caballo. Huela pero sí está bonito este baño. Demasiado. Pues sí, entonces ya andan con todo, no se imaginan nada de lo que va a suceder. O sea, sí tienen la buena idea de que va a haber cena y todo eso. Mire, si la vez pasada hubo un banquete, hoy va a haber un banquetazo. Y hoy prácticamente no desayunen ni almuerzo porque va a estar buenísimo. Pero si le den pacho, no va a haber de la sacuma porque, pues sí va. Porque ya sabes quién va a cocinar, papá. Ya más o menos. Ya no, pero no. Eso está riquísimo. Ajá. Yo pensaba que había alguien aquí, pero no. Pues sí, entonces lo único que le podemos decir, pues esto va a estar buenísimo, adiapina. Pero eso sí, hay que esforzarse. Sí. Difícil no está, pero hay que esforzarse. Sí. Y yo lo queremos riquísimo, presentable, elegante, todo. Pues sí, con todos los juegos. Sí, porque si quiere... ¡Vuela! ¡Ay, señor, vuela! Es que está floja. Es que está floja. Lo que pasa es que te había visto todas chucas. Y dijo, no, dijo, uno se tiene que escapar, nadie. Se mojó usted, muchacho. Sí, pero vaya, ya ve que ya es parte del día, de la vida. O sea, que ya tiene que andar ready, ya tiene que andar listo, bañado. ¡Ah, ya está viviendo así! Que jacure. Que se van y que jacure. Vaya, lo queremos... Lo queremos ahí, pues... Bien presentable. Para estar listo, 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 para estar listo. Vamos a ir, dale a... ¡Chima Susto! Ven a Chima Susto. No me diga que... Bueno. Usted es famoso Chima Susto. Yo cuento. Míreme, yo siempre tengo curiosidad, ¿por qué le dicen Chima Susto? Pero, 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 ¿por qué? O sea, ¿tiene alguna historia? No. No, o sea, yo me imagino otra cosa cuando dice Chima Susto. O sea, yo me imagino otra cosa cuando dice Chima Susto. O sea, yo me imagino otra cosa cuando dice Chima Susto. ¿Ah? ¿Ah? Asustaba a los niños de él cuando estaba chiquito. ¿Ah? ¿El qué dijo? ¿Qué dijo? Que asustaba a los niños de él cuando estaba chiquito. Pero es que yo por Chima Susto no entiendo otra cosa. Ajá, yo también. Ajá. O sea, que es encontrar algún susto ahí y de verdad pasaba. Ay, no. Usted es entonces el que se encarga de todo esto. De manchar el piso. De manchar el piso. ¿Pero esto sale, va? No sale. Parece la ave. ¿Cómo? Negro. Negro, negro todo esto. Bueno. Pues si para. La pregunta es la pregunta. Del millón, la pregunta que le andamos haciendo a todos. La pregunta del millón. Ajá. ¿Cómo se siente usted al saber que ahora es un hombre? Que ahora, ahora prácticamente es el día de usted, no es el día de nosotros. Como dijo Pirulo, en el cumpleaños. En el cumpleaños. ¿Está lista para la noche? No está, no está emocionado por qué es lo que va a pasar en la noche. Por si va a soltar algún susto. Vamos a ver varios. Vamos a ver varios, en el camino va a encontrar varios. Pero usted no tiene ni idea que lo puede cumplir a la noche. Ajá. ¿Pero qué es que le han contado? Un momento, pero. Ajá, algo que le han contado. Que voy a comer con arroz. Ah, es cierto. Obviamente, sí. Como dice la vez, si la ves pasada en la noche. Hubo un panquete, hoy va a haber un panquetazo de arrespeto. Ahora va a haber más, porque vamos a estarlo esperando a ustedes como se deben. Cierto. Oye, sí. ¿Cómo se lo merecen? Hoy es su noche y ustedes van a ir, pues sí, con un poquito. Ajá, cierto. Por eso le recomendamos que nos almuerden, que nos ayunan a armarse y no sea nadie. Y no sea nadie. Y no sea nadie. Ajá. Si va a hacer una vez a ellos, no hace daño. Entonces, va a hacer una toma arriba, pero para estar sin nadie. No va a hacer caer. Vaya, pues sí. Tiene que estar listo. Como a todos los hermanitos, tiene que venir preparado por esta noche. Y bien presentante, bien ready. Porque esta noche es un poco exacto. Bien ricolino. Porque esta noche les espera una sorpresa, una cosa. Buenísima. Yo quisiera, como les dije a muchachos, al medio de aquí, yo quisiera tomarle a ustedes para tener esa oportunidad. Así que disfrútenla y gocen la noche, si es posible. Vamos, chicos. Te dejamos Chimazusto. El famoso Chimazusto. El famoso Chimazusto. Huelan. ¿Qué onda, Nani? ¿Cómo vamos? Mira, aquí andamos haciendo la pregunta al millón a todos sobre... ¿Qué están? ¿Qué se siente para estar esperando la noche? Es que eso es... Tócalo. Para el piel de niño. Por esa piel de niño. Por esa piel de niño. Huele cierto. Niño, ni ese si da uno, no dice. ¿Tú lo piensas así? ¿Esto usted lo ha hecho, no? No. Otro le ha hecho. ¿Usted quiere que desde hace rato lo entrevistemos? Ajá, ya que estamos aquí. Mírenme los ojos. Esto es... Ah, míralo, míralo. Mírenme, míralo. Ay, lo regañan a tu señora. Es que chivos cortan el volado. Ay, muchachos, yo puedo hacer eso. Sí, hombre. Eso no, es que es ahí. Santo Dios, y si me corto los dedos... No, es que no le voy a meter los dedos. Pero si vos querés meter los dedos, yo estaré en opción tuya. Por eso. Aquí voy a venir. Pero por esperar a tu mano, mía. Ajá. Así, así. No, hombre. Ay, muchachos, a ver, señé. Topala, no la topadita. Y ahora le topa para abajo. Con fuerza para allá. No, no, todo así. Niño. Ay, nada más de la tarde. Pero hágale fuerza. Fuerza, no. Para que marque ahí. No, pero choe para allá. Tenés que choearla. Ah, sí. Es que no vas a hacer precio para abajo. Ajá. Solo tenés que choearla. Solo meterla para sacarla. Meterla para sacarla. Eso. No, meterla. Ah, meterla para sacarla. Ah, meterla para sacarla, lejos. Véngase. Ajá, meterla para sacarla. No, meterla para sacarla. Es que lo que pasa es que si ya tiene práctica de meterle sacarla, más fácil va. ¿Cuál es la pregunta que nos mandamos? Ah, la pregunta del millón. Ya que estás aquí, lo vamos a hacer a él de un solo. ¿Qué se siente para en la noche? ¿Cómo se siente para en la noche ya? Ah, ya toque. No va a faltar, ¿verdad? Sí, vamos a venir. Sí, vamos a venir. ¿Cómo que no? ¿O la otra también? Pues sí, vamos a traer. Vaya, güey. Sí, no puedo estar porque venga a disfrutar. Sí, que venga a disfrutar la una y que venga a disfrutar la dos, más. Porque esto va a poner bueno, va a poner caliente. Sí, buenísimo, porque como les decimos, hoy va a ser un día, su noche. Ajá. Preño de poco. Y venimos de que nosotros desde ya estamos planificando todo esto. No, hijo de mí. Desde hace como varios días ya. Desde hace como una semana para planificarle todo esto. No, 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 porque se lo merecen. Se lo merecen. Sí, sí. Y el sufreno va a estar bonísimo. Así como les puedes hacer uno que les espera con almuerzo, les desayuno. Ajá, chaval, cierto. Y miren, vas que las bichas van a estar guapísimas. Imagínense, ¿qué tal? Si no la traemos a ellas y lo ven ahí que se la acerca una. ¿Qué? ¿Qué? Tráigasela porque. Sí, tráigasela, sí, también se lo merecen, sí. Pero miren, yo lo que les digo que ahora en la noche no vaya a faltar. ¿Qué? porque de verdad se lo merecen está preparada, está rodería ya listo, de a toque nos vamos a querer bien guapetón, bien presentable es normal, es que mira, aquí yo no puedo ver así a todas estas camaradas mira, todo igual que yo, todo sucio pero después cuando estas camaradas van para la casa y van de shopping o cuando van, cuando las viejas cambian si es cierto, es como nosotros o sea cuando nosotros andamos así todas las cuaches todavía hasta tacones para ir a shopping y dije chaval casi nada si es que unos tacones nos va a regalar si, está bueno, disfruten pero si lo único que le digo es que no, de verdad no se pierdan en la noche porque eso va a estar de buenísimo y lo que yo además les recomiendo es que disfruten mucho porque ahora es un día muy especial para ustedes va a estar buenísimo si, así que entonces nos vamos es cierto que paso todas las canastas y como van a hacer unas entregas de las canastas son las canastas las canastas que iban a repartir pero aparte el pollo, el mantenimiento del pollo también cama, van a entregar una que chivo que diferente se va viendo todo esto, va